No compres berenjenas antes de ver este video. Chicas, una receta mega fácil. Y parece un restaurante. Para empezar, usaré dos berenjenas. Pero recordando que la cantidad es completamente opcional y al gusto. Y con la ayuda de una cuchara. Voy a quitar toda la mitad de la berenjena. Aquí usaré 300 gramos de carne molida. Estoy sazonando con sal. Yerbas finas. Y pimienta negra. También agregaré un poco de pimentón. Y aquí, solo mezcla todo muy bien. Aquí, en una sartén que vamos a agregar. Un buen chorrito de aceite. Dos dientes de ajo picados. Y solo tenemos que cocinar bien nuestra carne. Ya cuéntamelo aquí en los comentarios. Si te gustan las recetas fáciles como esa. O prefieres los más incrementos. Bueno chicas, entonces voy a condimentar mi berenjena con... Pimienta negro. Y sal al gusto. A continuación, agreguemos... Salsa de tomate. Y solo voy a transferir mi berenjena a una lata. Para el relleno, lo usaré. La carne la salteamos. Mozarella al gusto. Y encima orégano al gusto. Recordando que puedes agregar el relleno de tu preferencia. Y vamos a hornear durante y barra diagonal 20 minutos a 200 grados. Y mira cómo resultó este deleite. Mira la perfección de este deleite. Puedes servirlo con un poco de arroz. Y estoy seguro de que a tu familia le encantará. Sin mencionar que es muy saludable y muy económico. Y puede usar los granos de berenjena y agregarlos junto con la carne molida para saltear. Rinde mucho más. Dime aquí, ¿qué calificación calificas para esta receta? Aquí en casa era un 10. A todos les encantó. Bueno chicas, esa fue nuestra receta para hoy. Espero que les haya gustado. Mañana hay más recetas. Todos permanezcan con Dios y adiós.